A ver, que muchos ya me conoceréis, pero me parece a mí que este vídeo lo va a meter la de gente. Así que nada, me presento, soy Quique López y soy gaditano, chirigotero y carnavalero. ¿Sabéis fijar en el tío ese? Le dicen el tuti. ¿Cómo me iba a imaginar yo que el Mahara este era uno de los mayores traficantes de droga del estrecho de Gibraltar? ¡Señores! ¡Vamos al salón! ¡Que quiero soplar la vela! ¡La tarta! No ni nada. Nada, sube, que me manda el tuti. Esa planta incineradora en la que trabajas, resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla. Típico de Cádiz, te tiras seis años en el paro y cuando te sale un trabajo, a las tres semanas te están llamando para otro. ¿Y yo qué pasa, Mario? ¿Qué tempranito venía? ¿Ha traído churritos? ¿Qué es eso que la deja inconsciente? ¿No lo ves? Anda ya, que nada más que le metí un coscorrón. Menos más que estos Cádiz son las ocho de la mañana, no lo ha visto nadie. Venga, tígueme. ¿Qué tonto eres? Vas a poner un localizador. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. No, este es el suyo, ¿eh? Este es el suyo, pero lo tiene flow, hombre. Estás pillando un charco y te pillo un disgusto, hombre. ¿Habas lo que te digo o no? ¿Aquaplan, eh? Yo no pasaba tanto miedo desde el día que me preguntaron, ¿tú estás apuntado al paro? Digo, ¿eh? Dices, pues, cuidadito que están llamando. ¡Ah! Ha, 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 ha!